El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net el músico Andrés Uchilín perdió la vida a causa de una gangrena, semanas atrás lo expulsaron de un avión debido a su mal olor causa por dicha enfermedad. Por redacción martes 26 de junio de 2018 8 y 56 sábado 16 de abril de 2016 martes 29 de mayo de 2018 viernes 18 de mayo de 2018 viernes 18 de mayo de 2018. ¡Gracias!